Estamos en la comunidad de Pacapausa Alta, que está ubicada en Parinacochas, Ayacucho, Perú. La comunidad está un poco sobresaltada, preocupada y admirada. Ha sucedido un evento el 25 de diciembre. Había un grupo de guailías que estaban adorando al niño Jesús y ya se retiraban todos. Y cuando estaban en la puerta, escucharon un sonido muy fuerte. La Virgen de la Candelaria, que es la patrona de nuestra comunidad, había caído de su urna, que tiene más o menos 4 metros de altura. Y ha caído a este lugar. A este lugar. Aquí la encontraron tendida y cuando la recogieron, encontraron un color rojizo, que ellos dicen que como que salió sangre de la Virgen María. Hasta ahora, está este color rojizo. Pero también he encontrado algo de húmedo, como que unas gotas de agua. Y algunos dicen que la Virgen María ha llorado y ha quedado ese color blanquizo aquí, en este lugar. Lo curioso y lo quizás que no podemos entender es, para que pueda llegar la Virgen María a este lugar, tuvo que caer de su urna, primero a este altar que es muy duro, a este lugar. Y de este lugar, dar un rebote y caer recién a este lugar, porque de la urna hasta este lugar, tiene más o menos 5 a 6 metros. Entonces, ha caído la Virgen aquí, nadie ha visto cómo ha caído, porque todos estaban saliendo, ya estaban en la puerta, al sonido o al ruido que hizo, todos voltearon y la Virgen estaba tendida. Fue increíble que la Virgen se bajó de su trono, cayó al piso, es más de 3 metros allá, y de cara hasta el piso se vino. En Navidad, el 25, era claro, en Navidad, esa fecha, cuando estaban adorando las huelías de Navidad, el grupo del niño, por sorprender, ya estaban para salir. Y algo que sonó, yo ya había estado afuera y sonó fuerte, es para no estar. Y la Virgen está enterita, algo increíble, que no se ha lastimado mucho, pero tiene algunos saludos, ¿no? Y es para no creer, Padre, que ha pasado, no sé, que incluso sus huelos, como de gotas de agua, había quedado donde sangre, agua y sangre ha quedado en el piso. Y muchos hemos visto, hemos visto lo que pasó con la Virgen. Cuando abajo el grupo de niños Jesús ha venido, los demás grupos de Andelaria estaban en casa comunal, y ya estábamos viendo y el grupito de niños Jesús estaba bailando. Ya estaban saliendo ya y el señor Ernesto, yo estoy veniendo de otro lado y estaba viendo con Ernesto, donde está la comunidad de Patacosa, la Virgencita se ha caído diciendo... ¿Escuchó un sonido? Sí, sonó fuerte y yo entré empujando a la gente adentro a ver a la Virgencita, y estaba tirando así su... ¿cómo se llama? Como protegiendo a su niño. La Virgen de la Candelaria ha quedado intacta. Aquí podemos verlo solamente en su frente. Hay un... como si fuera una hematoma. Ahí está en la frente. El golpe. Y el niño Jesús que tiene malogrado su... su piernita, su piernita, ahí está, malogrado su piernita. Solamente la pierna, ve que se mueve. Y la Virgen María también tiene dañada uno de sus dedos, pero en general ha quedado casi intacta. Entonces, ahora, 2 de febrero, la comunidad entera se ha reunido para celebrar su fiesta a la Madre de Jesús, que también es nuestra Madre, la Virgen de la Candelaria. Entonces, nunca ha sucedido este hecho en esta comunidad, por eso todos están sobresaltados, admirados y también preocupados, porque se están preguntando qué nos quedará decir la Virgen de la Candelaria, cuál será el mensaje. Yo pienso que uno de los mensajes es que ella es nuestra Madre y como buena Madre también puede enfermarse. Y todos los hijos tenemos que preocuparnos por ella y quererla, cuidarla, amarla y respetarla, pero sobre todo curarla. Entonces, la comunidad en plena se está coordinando para llevar a Lima para poder sanar a nuestra Madre, la Virgen de la Candelaria y tenerla nuevamente allá arriba en su altar mayor, que es la urna. Virgen de la Candelaria, ruega por todos nosotros. Y la verdad es que 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 Gracias por ver el video